Día 334 Abril Los trece mandamientos de Ñadela No olvidaré nunca que moriré, aunque olvide que estoy viva. No comeré si no estoy hambrienta. No leeré los periódicos con los que estoy de acuerdo. No hablaré hasta haberme mordido la lengua tres veces. No intentaré comprenderlo todo. No esperaré que otros hagan por mí lo que sólo yo puedo hacer. No insistiré en mis razones, insistiré en las del otro. No dudaré de mí hasta que no haya dudado de todo. No soy mis circunstancias, soy lo que elijo hacer con ellas. No evitaré el amor, permitiré que me hiera. No utilizaré la palabra como bala, sino el silencio como arma. No tendré nunca miedo si recuerdo aliarme con el conocimiento. No olvidaré nunca que debo ser como el agua. Niadela de Beatriz Montañés Lector Diego Ruiz Te leo en voz alta.